Hola, esto es Claro y Directo y yo soy Roberto Díaz Guerrero. Sin duda, el tema de más importancia en el arranque de esta semana es el resultado de la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto en México. El resultado de la consulta se adelantó desde anoche y se ha dado a conocer oficialmente esta mañana por parte del presidente electo López Obrador y su equipo de trabajo. En esta consulta polémica cuestionada participó poco más de un millón de personas, el 69% de ellas dijo estar a favor del proyecto Santa Lucía, solo el 29% dijo estar a favor del proyecto de Texcoco. La polémica estuvo presente en todo momento en la consulta, mala organización, poca participación, poca información para tener un contraste en la decisión. Como sea, la consulta ya se llevó a cabo y el presidente electo esta mañana, este inicio de semana, le ha dado validez, ha dicho que va a tener carácter vinculatorio, esto quiere decir que se tomará en cuenta este resultado para aplicar una decisión de gobierno, le dará validez legal y entonces con esto queda formalmente cancelada la construcción del aeropuerto en Texcoco y se da paso al proyecto de la construcción de dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía y la puesta en operación del aeropuerto de Toluca para empezar junto con una inversión de unos 5 mil millones de pesos al actual terminal aérea Benito Juárez en la Ciudad de México. La decisión está tomada y con esto se ha enviado un mensaje tanto en México como al mundo de cómo se van a tomar las decisiones en nuestro país, de cómo el presidente electo ha visto en esta fabulosa herramienta que es la consulta popular, porque lo es, es una herramienta sensacional para cumplir este precepto de gobernar obedeciendo. Él ha insistido que así lo va a hacer y la consulta efectivamente es una herramienta para ello, pero lo es en la medida en que en la consulta se exprese la mayoría de la gente. Lo que pasó este pasado fin de semana es que en esta consulta no participó la mayoría de la gente. De 80 millones de personas que pueden emitir su voto porque tienen una credencial para votar, solo lo hicieron un millón. ¿Quién puede decir que esta consulta es realmente representativa? Nadie. López Obrador, sin embargo, la toma como buena y dice, se hace solamente por ser un ejercicio democrático inédito. Y lo es. Nadie puede cuestionar que sea un ejercicio democrático no tan inédito. La consulta que él organizó fue para decidir si se construía o no el segundo piso del periférico que terminó finalmente por construirse. Así que, en un resumen muy concreto, muy apretado, lo que ha dicho finalmente el presidente López Obrador, el presidente electo López Obrador, es lo siguiente sobre esta consulta y sobre el resultado. Uno, se cancela el proyecto de Texcoco. Dos, se habilita el proyecto de Santa Lucía, se van a construir dos pistas. Tres, dice que a los empresarios que están molestos con esta decisión, los va a llamar al diálogo para tener un acuerdo. Cuatro, que los contratistas que estaban actualmente trabajando en el aeropuerto de Texcoco van a tener una oferta para seguir haciendo obra en el de Santa Lucía. Cinco, que van a conectar al aeropuerto de Santa Lucía con el de la Ciudad de México para darle ahí una conexión de vialidad a través de un carril confinado. Seis, que no habrá problema con la devaluación ni esta modificación que ha tenido el precio del dólar en el fin de semana y en lo que ha sido este arranque de semana. Y básicamente, dice López Obrador, así es como muchas decisiones en el país se van a tomar. Se va a ahorrar más dinero para el gobierno. Construir Santa Lucía no va a significar problemas técnicos, ni ambientales, ni económicos. Aunque sigue en el aire todavía, es lo que él dice, insisto, sigue en el aire todavía. El hecho de si será o no funcional una pista o un aeropuerto en este lugar. Como sea, insisto, de lo destacado es que por primera vez un gobierno se toma tiempo, aunque no se tomó el tiempo adecuado, sí se tomaron el tiempo y la molestia de consultarle algo, de consultarnos algo. ¿No lo hicieron bien? No. No lo hicieron bien porque no nos dieron información suficiente, porque no lo hicieron a tiempo. Lo hicieron sobre las rodillas, participó mucha gente y estuvo ahí presente la mano de un partido político, en este caso Morena, en la organización de algo que debe estar completamente alejado de los partidos políticos. Ojalá que si la consulta es algo que llegó para quedarse en México, esté cada vez más lejos del gobierno y de los partidos políticos, en su organización y en su calificación. Si López Obrador quiere ser consistente y congruente en su propuesta de ser un hombre verdaderamente comprometido con la democracia, tiene que alejarse de la tentación de incidir en las consultas. Por otro lado, en lo económico será cuestión de días, de semanas, tal vez de meses, para ver el real impacto que va a tener esta determinación. Y no perder de vista que Pemex está también en problemas desde la semana pasada, en términos de información de cómo la ven en el extranjero, y eso ha tenido también ya un impacto en la macroeconomía. Falta poco más de un mes para que López Obrador tome posesión formalmente de la presidencia de la República. Y mientras eso sucede, va a tener que enfrentar y administrar ya los primeros efectos y las primeras consecuencias de sus decisiones, aun cuando no haya tomado el cargo formal y oficialmente. Otro saldo que ha dejado esta consulta es el regreso de la polarización. La gente está confrontada, la gente está enojada. Hay quienes están verdaderamente indignados con la forma en la que se ha tomado esta decisión de cancelar una obra, de dejar enterrados miles de millones de pesos ahí en Texcoco para comenzar ahora otra obra de la que se sabe realmente poco. Y están los seguidores, los simpatizantes del presidente electo y de su partido Morena, quienes defienden a capa y espada con todo tipo de argumentos, desde la corrupción, en el proyecto de la construcción, desde esta intención a la que se acusa a los comunicadores, a los medios de comunicación, de criticar todo lo que hace López Obrador. Todo finalmente se reduce a algo, polarización. Y la polarización, esta confrontación otra vez entre dos partes, no ayuda a nada, no construye absolutamente nada, por el contrario, divide y hace más difícil que veamos con claridad y con objetividad las cosas importantes y los temas importantes en el país. Quiero terminar este análisis con dos temas que se han quedado sepultados en esta avalancha de información que ha generado la consulta. Quiero primero referirme al caso de Nayarit. Hay en ese estado de la República Mexicana en el occidente, 180 mil personas afectadas por las enormes inundaciones que dejó el huracán Huila la semana pasada. Hay decenas de comunidades incomunicadas. Hay muchas personas que tienen sus casas bajo el agua, que perdieron absolutamente todo. A pesar de que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, está trabajando en la aplicación del plan DN3E en la zona. La ayuda ha tardado mucho en llegar por la complejidad que significa llegar a algunas comunidades. Nayarit está prácticamente olvidado, está prácticamente borrado de la opinión pública sobre lo que ahí sucedió y sobre una emergencia que tiene, insisto, a casi 200 mil personas en condiciones verdaderamente de urgencia y lamentables. Hace falta alimentación, hace falta comida, hace falta agua y hace falta, por supuesto, la presencia del gobierno, pero sobre todo la solidaridad de todos para llevarles ayuda a esta zona que quedó seriamente afectada por este sistema hidrometeorológico que fue Huila. A este tema, esta semana, se le suma el de la caravana migrante. Este complejo proceso social, también polémico, criticado, que si viene pagado, que si viene financiado, que si es un movimiento político y si no es un movimiento social, que si es injusto que el gobierno mexicano les esté dando casas de campaña cuando en Nayarit no tienen dónde dormir, que si es injusto que se les esté abriendo un programa de empleo temporal en Chiapas, auspiciado por el gobierno electo de López Obrador y el gobierno del estado de Manuel Velasco, cuando hay millones de personas en México y en Chiapas que no tienen trabajo y que no tienen buenas condiciones. Ahí está. Lo dijimos la semana pasada en este mismo espacio. Este es un tema polémico que pone a prueba a todos, a las instituciones y a los mexicanos. Gracias, como siempre, por seguirme, por escucharme, por verme. Gracias también a quienes están ya suscritos en las redes sociales, quienes me siguen en Facebook. Suscríbanse a la página, denle seguir a la página, activen la opción ver primero. Eso les va a permitir estar en contacto directo con Claro y Directo. Y en el canal de YouTube les invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que permitan también tener las notificaciones de los videos que estamos publicando. Si nos pueden ayudar a compartirlo, mucho mejor. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima de Claro y Directo.